Las esculturas hechas por el arquitecto y escultor Manuel Tolzá, que se encontraban en la portada central de la Catedral Metropolitana y que representan fe, esperanza y caridad, fueron retiradas para su restauración, luego de sufrir daños por el paso del tiempo, pero principalmente por el riesgo que corrían al perder estabilidad tras el sismo del 19 de septiembre, siendo la esperanza la escultura más dañada después de caer de su plataforma durante el temblor. Tras su restauración, las autoridades eclesiásticas y federales de la cultura analizarán lo que se hará finalmente con ellas, si vuelven a ser montadas en su lugar o dejarlas en la curía de la Catedral, lugar donde serán reparadas para colocar posteriormente réplicas arriba del cubo del reloj del edificio. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.